El agua se desplazaba con toda su furia por la quebrada Juana Ríos en el distrito chiclayado de Chongoyapi. A su paso, la noche del viernes arrastró dos camionetas, una de ellas con agentes de la policía a bordo y la otra con una familia. El saldo, varios heridos y una suboficial y un pasajero fallecidos. Los conductores de ambos vehículos perdieron el control al cruzar el Badén, cuyo caudal se incrementó por las intensas lluvias. Hasta el lugar llegó maquinaria pesada de la municipalidad de Chongoyapi para iniciar las labores del rescate. Recién la mañana de este sábado se pudo recuperar el cuerpo sin vida de la suboficial Diana Luna Salazar. El cuerpo inerte de la agenta fue divisado por los pobladores del sector Piedra Parada a dos kilómetros del lugar del accidente. En su cuenta de Twitter, el Ministerio del Interior lamentó la muerte de la suboficial y expresó sus condolencias a los familiares. Otras seis personas pudieron ser rescatadas. Los efectivos policiales se encontraban en comisión de servicio cuando su vehículo fue arrastrado.